5 curiosidades sobre los rinocerontes El promedio de vida de un rinoceronte blanco es de 40 a 50 años La altura de un rinoceronte blanco ronda entre los 1.7 a los 1.9 metros El periodo de gestación de un rinoceronte es de 16 a 18 meses Su velocidad ronda entre los 50 kilómetros por hora y los 55 kilómetros por hora Su nombre científico es rinoceretadae Es un trabalenguas Los datos de cartón son que poseen un excelente sentido del olfato Y no son tan agresivos a menos de que se sientan amenazados Ahí sí, mejor corre Y por eso aquí te van